Se accidentó el convoy de la presidente electa Claudia Sheinbaum en la ciudad de Monclova, en el estado norteño de Coahuila. Una adulta mayor perdió la vida y varias resultaron heridas. El siniestro fue provocado cuando un vehículo que integraba el convoy no respetó la señal de alto, siguió circulando e impactó con una camioneta. Según el equipo de la mandataria electa, las personas afectadas ya están siendo atendidas. Recordemos que hoy Sheinbaum acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador en el inicio de su gira de la Dios, que arrancó con la presentación del plan de justicia para pasta de conchos, con el que atenderán a los familiares de las víctimas de la explosión de esa mina hace 18 años.